Al encuentro con Jesús, la renovación creció en el mundo tan rápidamente por la espontaneidad con la que los que se encontraban con el Señor empezaban a orar en todos lados Los grupos de oración nacieron en las casas, en las parroquias, en todos lados, todo el mundo quería orar, la renovación crece con oración La renovación crece orando, y cuando hablo de crecer no hablo solo de números, de que venga mucha gente Hablo de que la corriente de gracia crezca y se propague, no será que nos falta orar un poco más A veces nos quejamos de que la renovación no crece, de que a veces nuestro grupo de oración cada vez viene a menos No será que nos falta orar un poquito más, claro habrá que buscar estrategias, claro que tendremos que ser creativos Yo no digo que no, y todo eso vale la pena Pero me parece a mi que en nuestra realidad carismática, los servidores ya hemos descuidado el don de la oración Yo acabo de, decía Pablo, yo acabo de estar en Estados Unidos Ayer terminé, a las 12 de la tarde terminé el congreso, el EPE, que es el encuentro católico de Estados Unidos y Canadá Y el tema fueron dones y carismas, fue el tema de fondo de este fin de semana Y decíamos, a veces nos quejamos de que la renovación, en la renovación cada vez estamos ejerciendo menos los dones y carismas O estamos viendo menos dones de sanación, estamos viendo menos liberación Y entonces nos preguntamos y decimos, es que la fuerza del Señor se acabó, absolutamente no Entonces que pasa, nos falta orar más Ayer en la unidad, el Monseñor Malagreca, el asesor nacional de la renovación, decía algo muy bello Él decía, danzaba un desafío a todos los servidores de Estados Unidos y quiero traerlo hasta aquí Él decía, no esperen a traer a un predicador para orar por esa nación No esperen a traer un predicador, decía, no es que no lo traigan, claro Pero no esperen a que sus grupos de oración, oren por sanación, oren por liberación, oren el leño No esperen a que, la renovación empezó sin protagonismo La renovación católica nació en un ambiente espontáneo de oración Y yo tengo que decir con dolor, que hemos descuidado, hemos descuidado la base de nuestra espiritualidad Que es la oración Pero es la oración espontánea, ahora la oración espontánea no solo es abrir los labios Porque abrir los labios es fácil, si no ha quedado delinquirio, el pensamiento es que no se interesa No, no, la oración espontánea, es que esa, claro, la oración que brota del corazón Y con los labios espontáneamente puedo decirle cosas a Dios Pero la oración espontánea también es decirle al otro Vamos al Santísimo, vamos a la capilla, vamos a orar juntos Que me encontré un hermano en la misa de la mañana o de la tarde Y le digo que démonos dos minutos más Me acompañas ahora No creen que eso, que esa oración espontánea de invitarlos Que se ha perdido un poco Y entonces ya todos lo hacemos mucho más oficial Tenemos que esperar a que el Ministerio de Intercesión se reúne a los martes Para poder orar por las intenciones Y yo no estoy diciendo que el grupo de 19 se reúna, claro, los martes, con orden, claro, está bien Pero la oración espontánea es que hacerla El orar los unos por los otros Es que la renovación nació así María, que es la primera discípula Cuando tiene un problema No va a quedarse con la comadre Ahí se dice, ya ahorita que vamos a hacer Mirá, se acabó el vino Le llevó el vino un poquito de agua a ver si es el demás Ustedes eso, si alguien sabe de vino, son ustedes los chilenos Y a un buen vino no se le puede echar agua Si es un buen vino, ¿qué tal? Y en una fiesta medio María, cuando encuentra un problema, sabe dónde está la solución La solución es Jesús Usted tiene un problema en su grupo de oraciones, un problema muy grande, es un problema muy difícil Cuénteselo a Jesús Incluso a veces hay problemas que solo usted conoce con una o dos personas Y que nadie más tiene por qué conocer en su comunidad Cuénteselo a Jesús Cuénteselo a Jesús Ahí está la respuesta Ahora, uno diría, bueno, y entonces inmediatamente el milagro se dio No, yo les hablaba en la mesa de la perseverancia Es lo que va a pasar a continuación No tienen, y Jesús le dijo Mujer, y a ti, y a mí, ¿qué? Atención a la traducción que acabo de hacer Atención, todavía no ha llegado mi orden La respuesta después de Jesús Algunos, cuando leen ese texto Pueden interpretar que Jesús Le está respondiendo a María con cierta Grosería ¿Cómo le respondió la mamá? No Se conoce, supuestamente Biblia, la escuelta de Biblia Esta respuesta de Jesús a María Se conoce como un semitismo Ya les voy a explicar qué es Como un semitismo Los semitismos en el Nuevo Testamento Son frases o refranes Que pertenecen a la cultura judía, semita Y que simplemente se traducen al griego Clarísimo Pero se nos va a poner un ejemplo Un ejemplo muy claro Ya notaron que yo fui en Colombia Que no En Colombia Si yo, en la jerga popular de los muchachos De las pandillas y eso Si un muchacho le dice a otro Píntelas, píntelas pues Que no se las colore Usted que entiende eso O sea, eso es propio del colombiano Y no de todo el colombiano De una parte del colombiano Hay frases que seguramente ustedes tienen Aquí en Valparaíso, aquí en Viña Que si ustedes la dicen yo no les entiendo Ven, traduzca eso a otra lengua Es difícil Ven, eso es como un semitismo Una frase propia de la cultura Entonces era normal para uno decirle Para uno decirle Ay, es que a nosotros como que no nos importa La frase o el semitismo era Y a ti y a mi que Ahora si queda claro que es un semitismo Es algo propio Una frase de una cultura Que solo se entiende desde la cultura Entonces María Bella dice Yo me meto en una manita Toda humilde, toda linda Le dice, le dice Hijito Hijito se acabó de mí Y Jesús bien, bien Bien judío Le dice Y a vos y a mi que Ah, pero que no vamos a meter Nosotros en el libro Pero por eso es que el texto Dice bellamente Que María era de la fiesta Que María estaba Y por eso María La respuesta de María me encanta Porque María no le dice nada a Jesús ¿A quién? ¿Con quién habla María? Dice el texto del versículo 5 Su madre entonces dijo A los que le servían Hagan todo lo que les diga María no le contesta nada a Jesús No, no, María se va Y persevera y le dice A los sirvientes Vayan que él le resuelve el problema Porque María sabe Que la solución la tiene Jesús Aunque Jesús aparentemente Le haya dicho Y a ti le han quedado Porque a veces en la oración Hay que perseverar Todos sabemos Y conocemos De la grandeza de Dios Uno puede pedirle algo al Señor Y el Señor se lo puede dar ya En este instante Porque es poderoso y grande Pero otras veces tenemos que Perseverar Yo en los procesos de liberación He descubierto algo muy interesante Que muchas veces En los casos Que se tienen En las oraciones de liberación A Jesús le gusta el proceso Es decir En una oración Con una palabra No puede quedar libre Ese es el Señor Pero no sé si ustedes Han notado Los que siguen En este ministerio Que a veces hay que orar Por los personas Varias veces Y hay que orar Varias veces Porque Jesús No puede liberarlo A la primera Sino porque En esos casos A Jesús le gusta el proceso Para que se enamoren de él ¿Ven? Entonces hay que perseverar La perseverancia Hace que uno se enamore más Y sirve tanto Para enamorarse Del que está orando No solo Del que está siendo liberado Sino también Del que ora A veces los que oran A liberación Se desaniman un poco Es una tentación De los que trabajan En este ministerio No tienen que entender Que el proceso Es para enamorarse De la vida Bonito Pues Jesús María pudo haber ido De Jesús Y Jesús le dice Bueno, listo Ya está El milagro está hecho Jesús se puede hacer Pero miren Que a Jesús le gusta Dice Hombre, ¿qué nos vamos a meter En ese libro? Pero María le hace María le hace Un servidor Persever en su oración Persever en el amor Persever Yo les decía En la misa hoy Que la perseverancia Es signo De que el amor Es verdadero De que el amor Es real Hagan Lo que Él les dice Es esta La clave Por eso escogí Este texto En esta noche Porque es esta La clave De todo servidor Usted quiere ser Un buen servidor Del Señor Quiere ser un buen servidor De la renovación Católica y carismática Quiere ser un buen servidor Del Señor De la iglesia Quiere ser un buen servidor De su comunidad Quiere ser un buen servidor De su valor Quiere ser un buen servidor De su corporación Quiere ser un buen servidor De su comunidad Quiere ser un buen servidor De su municipio Quiere ser un buen servidor De su ciudad Quiere ser un buen servidor Para la iglesia Haga lo que Él le dice Ese es el camino, no hay otro Claro, hoy tenemos manuales Cómo ser un buen servidor La gente está bien Esos manuales tienen que estar Pero la clave siempre es Para ser un buen servidor Yo hago lo que es Para eso Para eso Volvemos A la idea inicial de esta noche Para yo saber Lo que el Señor quiere Tengo que escucharlo Y cómo escucho yo al Señor Orando, no hay otra manera Orando Volvemos Al carisma inicial de la oración La oración, cómo nació La oración católica en una capilla En Estados Unidos Orando En oración Hermanos míos, la invitación pues Insisto Si usted quiere ser un buen servidor Aprende a escuchar Y para eso Tendrá que tener una vida de oración No se entiende un servidor No se entiende un servidor que solo obra Cada semana En el grupo de oración Yo les decía este fin de semana Porque un tema fue el don de lenguas Porque fue carisma Entonces el carisma de lenguas Yo les decía Si usted solo obra en lenguas cada ocho días Cuando va al grupo de oración Empiece a dudarle ese carisma Porque el carisma de lenguas es primero para que usted tenga un contacto más íntimo Y tendrá que usarlo en su oración personal Padre, entonces yo solo puedo hablar en lenguas Puedo o no Si tienen don Tienen que hacerlo Incluso mucho más Cuando va al grupo de oración Pero la historia tenemos que estar empezando Pero eso se pone bueno Hay todo lo que les digo Habían aquí seis tinajas de piego Puestas para ser usadas en el rito de la politificación de los judíos En cada una caminan dos o tres cámaras ¿De qué eran las tinajas? De piego ¿Cuántas tinajas había? Seis tinajas Algunos exémitas dicen Estudiosos de la Biblia dicen Que las seis tinajas son signo del Antiguo Testamento Por eso la piedra ¿Ustedes se acuerdan? Las tablas de la ley fueron asignadas sobre qué? Piedra Sobre piedra Entonces nos recuerda a la ley del Antiguo Testamento Pero esas seis tinajas Son tinajas inmóviles Que no se mueven Que no dan vida Esas seis tinajas se usaban para la purificación Para el rito judío De esas tinajas que Jesús no desprecia Atención No es que desprece la ley Sino que va a enseñar que hay algo más grande La novedad de su amor Había seis tinajas de piedra Que se usaban para los ritos de purificación Y sobre Esas seis tinajas Este va a ocurrir el milagro No despreciamos No despreciamos hermanos míos La tradición Pero tenemos que estar adiertos A la novedad del Espíritu Un servidor Tiene que siempre Dejarse guiar por el Espíritu Que hace nuevas todas las cosas Pero a veces los servidores Increíblemente En la renovación A veces nos volvemos demasiado tradicionalistas En la misma renovación Padres Que aquí siempre se ha hecho así Siempre en el grupo de oración Primero Tenemos El canto inicial Seis minutos con treinta segundos Después Tenemos la invocación al Espíritu Tres minutos y treinta segundos Ahí tenemos los diez primeros minutos Después Pedimos perdón Cuatro minutos Luego viene la enseñanza Dieciséis minutos Después tenemos la oración Después de la Depende del tema Diez minutos Terminamos la oración De los unos por los otros Y terminamos con un canto Da una hora Pero no será que podemos mirar Que es que Ya no va a decir Porque el Señor O tenemos esta necesidad No es que aquí no es que se hace el orden Así me enseñaron a mí Y este grupo de oración Lleva treinta y cinco años No creen que a veces somos muy así No, no Parecemos piedras Las seis piedras Las seis tinajas de piedra Que no se mueven Esto parece exagerado Lo que estoy diciendo Pero en un grupo de oración Pero en un grupo de oración Me invitaron hace un par de años No voy a decir el país Para no ser que No fue en Colombia Me invitaron a un grupo de oración De hecho fui a un congreso Y me quedé un día más Y al día siguiente Había un grupo de oración Y cuando llegué al grupo de oración Las venas dejó más o menos Lo que estoy diciendo Tenemos canto Después Espíritu Santo Pero a mí lo que me impresionó Era que el grupo de oración Y entonces empezaban En el grupo de oración Cantaron Evidentemente se devoraron Cuatro minutos cantando No podía cantar más Y empezó el hermano Bueno, ahora Dice la que dirigía Ahora vamos a pedir El Espíritu Santo Yo le dije Que fue el micrófono Y quien estaba Cuando llevábamos Unos tres minutos La que dirigía Fue y le quitó el micrófono Y dijo ya Y entonces vamos ahora A pedir perdón Y le pasó el micrófono Y la que pidió Perdón dijo Ahora todo Pero ya Que todos lo digas Sonidos